Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal de YouTube de CanaryVisions Vamos a continuar la saga, vamos a continuar la historia de Redemption Cuarto capítulo ya, así que nada, vamos a salir a la calle con John Marston Y vamos a elegir misión para... A ver a dónde podemos ir, vamos a ir con Bonnie, ¿vale? Gente, ya que ahora estamos ahí al ladito, vamos a ir con Bonnie Y así hacemos alguna misión Y bueno, bienvenidos a todos, gente tiene, como ya saben, en la descripción En la descripción, nuestras redes sociales y también nuestro canal de Twitch Así que nada gente, a por ello, a disfrutar de Redemption, que nos están cantando, las cosas se han dicho Así que nada, a por ello, a seguir disfrutándolo No, no, es mentira Aquí, 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 aquí Payo mío Payo mío Allá, estamos al ladito del rancho, tenemos que subir esa zona de ahí Vamos para allá Vamos gente, como lo decían, a grabar una horita, horita y cuarto a lo mejor Para que tampoco se haga tan largo Así que lo he dicho, vamos, continuamos Como ya saben, a centrarnos en Las prisiones principales, la historia principal Así, bueno Así, bueno Tampoco se hace tan largo esto, ¿no? Pero todo disfrutar de la historia principal, que es un juego que siempre, que encanta, ¿no? Que, que juego de Rockstar Game no, no gusta Y incluso gente, hubo una vez que iban a sacar un juego que se llamaba Agent, la gente Era de Rockstar, lo presentaron hasta un trailer y demás Pero no se supo nada de ese juego Vamos, nos sale la crucecita y vamos a continuar, mi gente La distancia con el j сердito Vamos Vamos a ir a ir al Libra de Monter Sciences Vamos mañana, vamos a ir después ¡Emos! 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 ¡Ay,해야, meiß. Hacer la gran del roommates sonido y el chπο Bueno, gracias, Amos, pero es la herda que estoy preocupada. Yo sé, están escatadas por toda la valleta y por allá. El viento está llegando muy rápido. Entonces, ¿qué te sugeres, Amos? ¿Nos dejamos la herda ahí para estar escatadas por la tormenta y nos quedamos aquí para morir sin una vivienda? ¿Puedo ayudar? No, señora. Si los hombres se acercan en esa tormenta, se van a morir. Y si perdemos la herda, todos morirán, maldito hombre. No suena como que nos quedamos con mucho de una decisión. Vamos, Amos, acuérdate a tus hombres y vamos a la herda. ¡Dang! ¡Ah, vamos! Joan, mira la que está cayendo. ¡Ya! ¡Vamos! ¡No tenemos mucho tiempo! El cielo no se ve bien. Estoy empezando a pensar que alguien ahí está conspiringa contra mí. ¿Estás un hombre religioso? No en ningún sentido real. A veces digo a mí que cosas suceden por una razón. Como lo que me trajo aquí fue un maldito llamar. Pero nadie hizo mi camino para mí. Todos tenemos que mirar a pensar en algún lugar. Algunos en grandes libros. Algunos en grandes libros. Algunos en grandes botas de whisky. Acuérdate en algún tipo de propósito. Dos a tres. Un maldito. En un maldito. Generalmente, a lo menos. Un maldito. Bueno. Un maldito. Justo. Un maldito. Esto es muy malo, es más difícil de ver nada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale conmigo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Ya llegó una palla de atrás! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Venga Venga, vamos Venga, muy bien Venga, y no vamos para allá, para el otro lado Para el otro lado Vamos Venga, por favor, vamos Vamos todita, vamos Vale, gente, lo conseguimos, bien, bien Bien, bien, bien Ay, ay, ay Ay, 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 la palga se más Hay un botón, tenemos que parar de la palga Hacer algo, están en la palga Venga, 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 eh Venga, 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 eh Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga todas para allá Vamos Vamos Venga Tira para allá Tira Tira Venga para allá Vuelve con Bonnie Vamos Thank God We only lost a couple left in Right, let's round up those fragglers Let's go Keep it up Venga vaquita, vamos Get going, come on The storm's getting worse What are you waiting for? Let's go Come on, let's go Let's go Moving up Hurry, gotta move that herd All right, let's get him back to the ranch Before anything else Vamos a ver si hay que pasar Venga, chica, vamos para allá Forward Vamos Venga Get a move on Move, move Venga para allá Venga para allá Eh, eh, eh Venga para allá Venga, vamos Vamos Venga 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 Carajo Vamos Vamos a rancho Venga 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos. 10 minutos de video antes. Vamos, 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 vamos. Vamos, por favor. Vamos al rancho. Vamos al rancho. Vamos. ¡Fuera! Vamos. 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga para allá! ¡Venga para allá, hombre! ¡Venga! ¡Vamos cerca! Vamos aquí, vamos, vamos Muy bien chicas, muy bien, metes todas ahí, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Nos seguimos gente, si señor Vamos a ir con Bonnie, gente Aquí estamos, otra misioncita más, la quema, se llama esta Montagaballo, vamos a Montagaballo Pasó gente, pasó de la tormenta a, vamos, está despejado en nada Vamos a acompañar a Bonnie ahora Tengo una sensación mal de esto No es como que él se salga por tanto tiempo No te preocupes, nos encontraremos No es tan joven como era, ¿qué si se asustó? No te preocupes, no te preocupes No te preocupes No tienes ni hermanos o hermanas, señora McFarlane? Tengo seis hermanos, pero cinco de ellos murieron O sea de enfermedad o de malas No te preocupes Y el otro No te preocupes No me preocupes No te preocupes Un mes Un mes Ahora, vayas para el rancho ahora, trae tu cobertura. Sí, señor. Marcion, veas después de ella. Lo haré, señor. Vamos, chico. Idiot. Vamos, no se acuerdan. ¿Qué podría haber sucedido a esos pobres hombres? Y los huesos también estaban muertos. Creo que deberíamos volver a la vez más que podamos. ¿Quién podría haber hecho algo así? Tu papá parece que tenía una idea de quién era. Vamos a hacer lo que dice y traer el cobertura. Los huesos, los huesos. Tengo una buena idea para ir a Pikes Basin mismo. Pikes Basin. No creo que esa es una buena idea. Y tú no es mejor. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Tú realmente quieres saber? Es desgustante. Nunca conociste los hombres que has matado. He escuché la forma que te hablaste de esa ganga que estás en. Como si hubiera alguna moralidad de lo que te hiciste. Todos tenemos un código. Solo algunos de nosotros no se entienden. El outlaw con el código. ¿Qué maravilloso romántico. El matrimonio romántico. El matrimonio romántico. No hay nada más depresante que un hombre que se encontró a la vez. ¡Mira, señor Morstan! El árbol está en fuego. ¡Ya! ¡Yo! We got it in م We got it during the fall. Even no of us. Get a move home. Somebody get their horses out. We can't get through the doors. If 2 days. This ain't working. Help me, will ya. We have to find another way to get in there. They excess in there. No se puede manejar, no se puede Pero por qué, que hace? Digo, oye Pero por qué, ¿verdad? No! représente ¡Ah... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Ya, mi gente! El terreno es shaky. Oh, Mr. Marston. ¿Cómo estás? Desculpado. Desculpado a saber de ti. ¿Qué es lo que pasa con ti, robando estas señoritas y señoras del Señor? Pensaba que eran los doxos. Señoras, me siento por este hombre. Sin embargo, se ha perdido su mente al de la bebida demoníaca. Al menos espero que lo haya, y no era tan estúpido todo el tiempo. Así que, por favor, nos excusa. Ahora, iris, la arma de gallingón no funciona. Me encuentro que es bastante emocionante, ¿verdad? ¡Oh, corazón! Por eso estaba que vine a ver cuando el trinco se me dio mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Sé dónde podemos encontrar... ... las partes para ti. ¡Madre mérida! ¿Qué tal una bebida o dos? ¡No a mí, mi querido! ¿Estás mirando ahí? ¡Ah! ¡No puedo ver a alguien caminar con una bella peca. ¿Puedo ayudarte? ¡Esto es el aire que me ha estado rotando como un poco! ¡No puede ser bueno para ti! ¡Suscríbete, lindos malditos! ¡ Antes de que me paro tu cabeza con una peca! ¡Suscríbete a eso, Johnny! ¡Estoy trabajando como un beaver en tu nombre! ¿Qué es verdad? ¿Dónde vamos, iris? Justo a la casa en Teeves Landing. Te digo, Johnny Boy, todo está preparado. Estamos reuniendo a este amigo de mi amigo en la puerta de la puerta. Hubletonguedo, por el nombre de Shaky. ¡He tiene la air inicia que necesitamos! ¡Jayzus, no te preocupes, ¿verdad? ¡Yo sé sobre las armas en frente, en frente y en frente! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es correcto! ¡Esto se debe de estar en la puerta de la puerta de la puerta! ¡Esto se debe de se deslizarse! ¡Oh, bueno! ¡Vamos por la puerta! Shaky probablemente está esperando por ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Shakey's made the arrangements and he'll... Shakey, who you working with? I'll know. Oh, shite. Sounds like Shakey's only gone and got himself found out. All right. Now all we have to do is find out who you work with. You hear me? Shakey, you wretched fucking son of a whore. Suck. My. Again. Labor relations don't sound like they're exactly... At an old time, hi. You sneak in and get poor Shakey's. I'll go get the wagon. Good luck, Marston. He's a good man, that Shakey. Again. I'll be waiting out by the front gate with the wagon. Good luck. Good luck. ¡Suscríbete! 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 No me dejó gente Matarlo No me dejó matarlo sigilosamente No te busqué Go on My kindness is only as good as the bullets you can fetch up for me and your friend Irish Let me down and you'll be a dead man This is what is typical Here Alright Let's get out of here while we have the chance What do you do? What do you do? You're a fake idiot Come here Come here Come here Come here Oh my God I'll take you Come here Come here Come here Come here Come here There 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 But Let's go before the door Follow me Out I'll kill all you I'll kill you Put your gun down friend Come here There's only two of us I don't know why he doesn't let me shoot at times At certain enemies I don't know why Come here You bastard Who's next? That's what I wanted to do That's what I wanted to do Let's get out of here while we have the chance Go on You open the door I'll cover you The door From here I'm sure I'm sure I'm going to kill you I'm going to kill you There's a bunch more I'm going to kill you I'm going to kill you You just watched the bug there Run away And maybe I won't kill you Out of here I'm going to kill you ¿Está corriendo muy bien? Amigo, ¿dónde va? ¿Qué haces, hijo de mi vida? ¿Qué haces, hijo de mi vida? ¿Qué haces, hijo de mi vida? Bueno, gente, lo tenemos. Vamos a coger todas estas que tenemos por aquí, de revolver, tal, tal, tal. Y continuamos. Shaky, hasta aquí. Muy bien. 22 minutos de vídeo. ¿Qué? 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 Teamwork, Johnny boy. That's my game. Not just the glory. A ver si ahora nos aparece gente por aquí... No, no... No. ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué te hacemos, harcey bastardos? ¿Y qué? ¿TA? ¡No! No sabían que no le daban tan fácil. ¡Suscríbete a esos malditos! Voy a ir para Macfarlas. ¡Dios míos! No me gusta esto, Bertrand. Mi corazón está golpeando como una droga. Just drive, Irish. Trabajando como una chica de escuela. Te digo, Irish. Esa arma de máquina tenía mejor trabajo después de todo esto. No te preocupes. No encontrarás un poco más de artero en el sur de Dublín. Mira, hay uno en la pared encima. ¡Dios mío! ¡Nos hemos dejado un poco de arteros ahí! Parece que la mitad de Nueva Osten quiere yo. ¡Bien! 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 Vamos aquí gente, que toquemos la casa y podemos coger munición y después vamos a ir a esto, al comisario Johnson vale, vamos a ir a esa de ahí, no coño, porque siempre lo voy a hacer ahora, lo digo siempre gente, estamos jugando con el mando de play 4 Aquí en el baúl era eso, el tema de la munición y todo Cambiar atuendo, podemos cambiar atuendo Todos estos no los tenemos, no, no, pero tenemos estos, ah si, no se va Vale gente, vamos a llamar al caballito Que nos siga Seguir avanzando un poquito, creo que con dos misioncitas, dos o tres misiones más Vamos, padre ¿Dónde me voy a meter el caballo, Dios? ¿Qué podemos hacer acá? ¡Vamos! Vamos para allá, alardeciendo ya, Hannigan Sí Vamos, vamos, vamos Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá Esta es la misión con el comisario Johnson Que ese hombre creo que estaba en armadillo, si no estoy equivocado, pero no sé si eran armadillo Armadillado, armadillado Vamos 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 Dirección a esa zona, vamos 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 Vamos, vamos, que tenemos, podemos hacer la misión, gente Así que, vamos para allá A ahorcar a Bonnie McFarlane, pero qué ¿Qué? Vamos a ahorcar a Bonnie McFarlane, jodido loco No tengo razón No tengo razón Bueno, pero hay algo que tiene que ver con ese caballo Vamos a hablar con él Vamos a ver lo que sabe ¿Dónde está ella, Marston? ¿Quién? ¿Quién? Mi hija, tu cúm ¿Dónde está Bonnie? No sé, no sé No sé si después de la acción ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se ha sido visto desde la mañana No creo que puedo coger Si perder otro hijo No, no hay nadie que perdiste No sé si está perdido No sé si está perdido Oh, Mr. Marshall Mr. Marshall Come out Come out Wherever you are Who the hell's that? Hey, buddy That'd be your next looking mare Even better Good day, Mr. McFarlane Get down from that horse, boy Or I'll shoot I wouldn't recommend that, mister Not if Drew McFarlane wants to see his bunny back in one piece Hey, Mr. McFarlane It's a nice girl you got there Get down from there You know, part of me's got to thinking I should just marry her myself Give her a baby and that What do you want? That's better I want Norman Deke I want him set free Then you get your daughter back, mister We don't do deals with outlaws, boy Yeah, you do Let's not waste each other's time pretending otherwise Oh, government themselves ain't much more than a bunch of crooks This is the land of opportunity, mister And I'm giving you the opportunity to get your daughter back Before fifteen friends of mine take out all their anger And their loneliness on her Where the hell is she? Where is she, boy? Bring Deke up to Tumbleweed in a couple hours And don't get no funny ideas Or I will slit that horse throat myself You boys have a pleasant afternoon Yeah What do we do? We do as he says You and me, Marshal Mr. McFarlane I'll get you your daughter back I owe her that Please do Poor man, this dude I'll take you some respect for the law Hurry up, boy Let's go Quick as you can, deputy Make sure he's tied on good Stay with me, Marston I won't let anything happen to her, sir Come on Right, let's go get this McFarlane back See, this is what happens when the federal interfere in our affair Are you happy now? No, I ain't happy at all And I already told you, I ain't with the government Now you say that, John, but the only thing I know for sure is who sent you They made me come here, they gave me no choice That's your federal government, Mr. Johnson They come down here dressed as cocky as the king of diamonds Talking a lot of flannel about helping us About spreading peace and civilization of the west But they brought nothing but trouble and taxes I agree with you Wolves and sheep clothing, all of them Rob you And make you pay to have someone investigate the crime on your behalf People around here have been fooled into feeling protected When they're worse off than they were before The fellas I know don't care about people All they care about is lying in their pockets I know that you have in the description of our channel The Twitch channel and also My social media, Facebook, Twitter, Instagram and TikTok Okay? In the past, but there you are In other words, a glorified error boy You wait, Marshal I'll be back for you Those standards have slipped We already filled you with Blade Watson You ugly bastard The kind of man who's mean enough to be second in command But too cowardly and stupid to ever be a leader Don't ever use that line near your deputies You know, for his sake They'd best not have laid a finger on Miss McFarlane What is this place we're headed? Tumbleweed A lonely godforsaken place Some people say it's haunted It was quite a town back in its day Then they built the railroad to Armadill And went clean past Tumbleweed And that was that Pretty soon everybody hit up to the left Now it's just thieves, smugglers and bandits Scum like Deke here A whole popular spot for lynchings too Let's try to avoid that if we can, Marshal I just hope you're not taking advantage of the McFarlane, Marston They saved my life Gave me food and bed when they had no idea who I was I owe them more than I could ever repay That's just they've been through a lot Well, they're both vulnerable, different ways I wouldn't have been running in and out of a burning barn to save their horses otherwise I know you help just like you help me But you got your reasons for doing it It's no secret why I'm here, Marshal I told you the very first time I walked into your office I trust you It's just all this business with Blackwater and Williamson and the past I don't know Sometimes it's hard not to have doubts I understand I never planned to be in the lawman business neither How is this mess supposed to turn out? Penning an outlaw to do the work of a lawman That's madness Ain't much difference between the two As far as I can tell There have to be rules, Marston Even you must understand that It's easy to make up rules But there ain't much use if people don't understand why Like my son If I tell him not to do something, he'll do it anyway Just to spite me If I punish him, he rescinds me for it But if I show him why it's wrong At least he has reason not to do it again That's nonsense Without laws, we're nothing more than animals You look at Deke here Man has worked hard in civilization Your boy steps out of line You whack him If he does it again, whack him, Marshal You're a good man, Marshal And I respect what you're trying to do But from what I've seen since I've arrived here The law ain't really working Criminals are like weeds, Marston As quick as you stomp one out Another one sprouts up in its place It's the nature of places You know that as well as I do I hope they haven't spotted her yet I ain't had my turn I can't wait for you to meet the boy Well, we're on Slow down, man! A couple of weeds across the bridge A couple of weeds across the bridge Easy there John You'll be exchanging the prisoner for Bonnie In the middle of town Keep your eyes open I sincerely doubt these scum plan to play fair Fair my ass You bet Besides, Norm here's gonna be my shield, ain't you, Norm? It'd be my pleasure John, you lead Deke into town Make the exchange I'm sure it's been nice for the boys to have a board to play with I hear those ranger girls like it I hear those ranger girls like it I hear those ranger girls like it I hear that one Why don't you save some of that breath and breathe The sooner you get them over here The sooner we all go home You got feet, ain't you? Use them Get these ropes off of me, boys Wait, where's Bonnie, you bastards? Trust in son of a bitch, ain't you? Trust in son of a bitch, ain't you? Trust in son of a bitch, ain't you? Oh, man! Shit! You almost got It's a trap! Take her! God, they gotta get the money before they kill her Hey, come on, ladies, this ain't fair! I already knew that I was here I already knew that I was here I already knew that I was here Oh, my God! Let her go or I'll kill every last one of you! Bonnie! Where are you? Bonnie! We're coming! You ain't nothing but a bunch of women! Where is she, you bastards? No, no, no! What's up? What's up? What's up? She's defying! We got her again! You'll be fine, Bonnie! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto es verdad que no hay nada de hecho! ¡Muchas gracias! ¡Que mal! ¡Muchas gracias! Vamos a por Pony Vamos a por Pony Vamos a por Pony Corre, corre, corre No murió de milagro Pobre mujer, coño Pobre mujer, coño Pobre mujer, coño ¿Estás bien? No lo tenías, tío Lo encontré, señor Marston Gracias, gracias ¿Qué diablos te llevó tan tiempo? Estos no están exactamente ayudándome Si piensas que voy a bajar a mí mismo Por hacer una broma sobre estar muy ligada Tenemos otra cosa que viene Vamos Bueno, ya la liberamos Ya la liberamos, amigo Ya la liberamos Vale, gente, vamos ahora a la de Dickens Es la que nos queda Y nada, vamos para allá Venga Venga Venga, mi niño Venga Venga Vamos para allá Mira Aquí esta, si es la de For Mercer Esta va a estar guapísima Pero guapa, guapa Ya se lo digo Porque es una de las que me acuerdo perfectamente A pesar de llevar, bueno 6 años en la última vez que voy a traer Y el frágil Bravo Vamos para allá Cualquier No, porque no quiero ni si eres secundaria ni nada de eso, es lo que es, lo cierto, vamos a lo que vamos, vamos a llegar hacia aquí. Aquí no vamos a poder hacerlo porque no estamos en el horario, es lo típico, vamos a mirar la hora que es, porque no tengo ni idea, de 5 a 10, pues la que nos queda todavía, la que nos queda todavía, a ver si aquí podemos descansar en algún sitio de estos. No, no nos va a dejar, así que, a ver que hacemos ahora, porque es que es muchísimo tiempo. Y claro, el rancho McFarlane está muy lejos, por lo tanto, no sé si podremos... Tanto a ver, se va así. Yo creo que no estoy en ninguna guarida de bando. Ahí, ahí. Vale, podemos acampar ahí, vale. Claro gente, vale, vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Bueno, si compramos esto, pues a lo mejor podemos alquilar. Vale, perfecto, bien. Vamos a guardar partida, vamos a dormir gente, y obviamente estamos ya en el horario, por así decirlo, que podemos hacer la misión. Vamos a guardarla aquí, la del 26 del 2. Vamos a sobrescribir. Perfecto. Aunque esto se guarda, saben que se guarda solo gente, pero fue la última vez que... Que bueno... Esperen un momento a ver la hora que es, porque no he mirado. De 5 a 10, perfecto. Podemos hacerlo gente. Vamos para allá. Aquí tenemos la crucecita. Cuando sale la cruz es porque podemos, vale. Los timadores se reforman. Jeje. Vamos allá. 54 minutitos de vídeo. Sería la cuarta misión, creo. Cuarta o quién terminó una serie. Mr. Marston, sir. John Marston. Mr. Marston, don't be so childish. Come on, sir, I implore you. Okay, okay, okay. So I made a few innocent mistakes when last we met. But my plan is still sound. Together we can conquer, if not the world, then certainly Bill Williamson. But first, you need me to do you a favor. Ha, ha, ha. You read my mind. I can only deduce. You've been taking my tonic, sir, as instructed. It can give the most ordinary of intelligence, a remarkable insight. I'll give you insight. This will be the last mission, okay? Please, sir. This show of petulance is nothing short of embarrassing. Think for a moment, sir. Think. I'm thinking about how much of my time you're wasting. Shh. Shh. Um, sir. Sir. I am about to do something, which I greatly discourage in all wise and rational men. A selfless act. For you. But, sir, before I act selflessly, allow me to act selfishly and sell some of my wares. Bueno, no sé si es esta gente la de Fort Mercer aún, ¿eh? Y bueno, vamos a visitar a los amigos de este hombre. Bueno, amigos. Bueno, bueno, no, ¿eh? ¿Qué cura? Neuralgia, toothache, earache, backache, 12... Este hombre es un charlatán. Justo se ha hecho swindolling a Chow Springs con esta canción y la danza. Yo digo que lo tiramos y lo tiramos ahora mismo. Yo digo que lo tiramos, tío. Creo que es hora de tomar un negocio de otro lugar. Me lo siento si la ciencia no es tu forte. Buen día, ¿qué es todo? Aquí no vamos a dar caña, pero vamos. ¡Alguien, traiga a este tío, tío! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡Vamos, mi chico! ¡Vamos, mira, mira! ¡Estamos de costa! ¡Uy, mira, mira, mira! ¡No es malo! ¡Oh, una puta! ¡Uh! ¡Oh, otra vez aquí! ¡Oh! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Pues le ponemos el gorro! ¡El sombrero, ¿no? ¡Oh, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, chico, mi chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico, mi chico! A otro lado, hacia otro lado. Tengo que irnos. Bien, bien agachado, bien agachado. Tengo que irnos. ¡Oh, Shuram! ¡Respecta la ciencia! ¡Inmates! ¡Fractures! ¡Buen golpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Que buena! ¡Fuera! ¡Seca! ¡Vamos! ¡Que buena esta guapa! ¡No era la que les decía antes de no hablar de por mercer aún! ¡Pero! ¡Guapa guapa! ¡Vamos a estos. ¡Para un hombre como el de la pueblo, ya no muy loca, ya no soy popular. Est gebe contra los aliehnos metas alemáticos, ¿no? No sé, ¡Provecha su conjunto! Ya no se la экономen la ciencia, el mejor de eso es el SAR ¡Esta conflicta! Me y a ti, partner. La Perola. ¿Cómo puede que la gente sea marcado? Bueno, no estoy sorprendido. Ese tónico que bebía en Ridgewood, esperando a mí como una dosa de sal. Más de la que nosotros veamos. Seguimos, gente. ¡Fuera! ¡Fuera! Cada vez tenemos una bomba. ¡Fuera! 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 ¡Exactamente! ¡Fuera! 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 ¡Tambi! ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos, 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 tenemos que llegar, amigo, vamos, vamos ya, sobrepasamos la hora de video, gente, ahorita y dos minutos dentro de cinco segundos, logramos. Buah, seca, perfecto, perfecto, me gusta, me gusta, me gusta como está yendo a esto, me gusta como está yendo a esto. Bueno, eso fue un poco raro, gracias, mi querido niño, y te salvaste el día de nuevo. Siempre. Me impresiona siempre con la velocidad con la que un grupo de hombres puede convertir de los pasivos a los muertos de los muertos. Estoy impresionado con la que nos hicimos casi ayer ahí. Bueno, sí, tal vez deberíamos que nos hicimos el tonico para un periodo. Bien, vamos, vamos. Toma un poco de tiempo para preparar. Mr. West Dickens. Ah, Mr. Marston. How wonderful to see you, sir. How wonderful. Are we ready, then? Uh, yes, sir. Nearly, sir. Barely nearly, sir. I just need some cash to get some extra hardware fitted to my old Trojan horse here. You what? Never mind, sir. I can only presume that you have not enjoyed the benefits of a classical education, so I will not take umbrage if some of my illusions sail over your head, sir. I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I'll put a bullet in you and get on with my day. Please, I knew you were a violent man, Mr. Marston, but I did not think you were a stupid one. We need money to outfit my carriage. To turn a simple tradesman's vehicle into something more subterfuge. And I'm about to tell you how we are going to gain said cash. Now I know that you ride very well. So come, sir, to Ratskeller Fork. Let's follow me, John. It's not too far to Ratskeller Fork. Let's follow this man. Let's go to Ratskeller Fork. So how are you, John? Okay, all things considered. Okay, let's go, let's go. Oh, it's there, it's there. There's there. There's there. There's there. Ratskeller Fork. Lo que acabamos de hacer es la carrera. Perfecto. Capitulazo que tendremos. Silent. Let's go. Estamos aquí, estamos aquí. We'll do it. There's a lot of people. Come on. There's a lot of people. Ready. We're ready. We're ready. Let's go. No. 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 No no. ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle una píldora Con la píldora, ves como aguanta gente el caballo con la píldora compuesta Es decir, ves que la barra de la izquierda a la izquierda a la azul No se desgasta Le damos una píldora al caballo y como que está topado Así que a ver, yo era topado A ver si tenemos más píldoras que yo Vamos a ver, no tenemos más píldoras Así que vamos a aprovecharlas Porque si no No sé dónde será el final de la red Pero bueno O sea, ya se está agotando el tema en la píldora No puede costar un poco con el tema De sacar montaje Ves que ya los tenemos pegados Es el problema, ya los tenemos aquí pegados Ya los tenemos aquí pegados Lo podemos aguantar, a ver si podemos aguantar Lo veo complicadísimo Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Venga, que podemos aguantarlo Venga, que podemos aguantarlo Vamos, que podemos aguantarlo Vamos, John Vamos, caballito de mi vida Vamos, que ya estamos creo que cerca Estamos creo que ya cerca Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver si tenemos suerte Los caballos de Dios, coño, correr como condenados Así que nada, vamos, vamos Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Cerca ni cerca ni nada Aquí todavía queda la de Dios Vamos, estamos aquí sufriendo Que da gusto, estamos sufriendo que da gusto Vamos a sufrir mucho para ganar esto Vamos a sufrir mucho para ganar esto Vamos, vamos, hermano Dios, los de Dios, tío, aguantan un ritmo brutal Vamos gente, queremos sacar ventajita ahí Vamos que ahora debemos aprovechar esto Vamos que ahora debemos aprovechar esto Vamos, vamos, que nos queda poco Vamos, vamos, último esfuerzo Último esfuerzo que lo podemos conseguir Vamos, vamos mi gente, vamos Ya creo que sí, ahora sí estamos cerca Creo que ahora nos quedarán aquí para la turbita Y sí gente, tenemos la línea de meta ahí No Tenemos la línea de meta, ganamos Vení, vení, vení Vine, no se quede vencido No se quede Estar listos, bastante un equipo que nos hemos asombrado, ¿no crees? Un banco, un robador grave y un dronco. ¿Cómo puede que las cosas pueda pasar mal? Ha sido un placer poder traerles de nuevo el cuarto capítulo ya de este Red de Redención aquí al canal y nada, espero que lo hayan disfrutado tanto como ellos, ¿vale? Ha sido un placer, la semana que viene tendrán de nuevo el quinto capítulo de este Red de Redención de PlayStation 3, como no. Un juego que tanto, 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 que sigue gustando y lo dicho, de nuevo, agradecimientos a todos y todas, un placer y lo dicho, nos vemos pronto, nos vemos con esta serie la semana que viene. ¡Hasta luego! Gracias.